El fútbol tiene esa capacidad de unir a las personas, de ir más allá de lo que es un juego. Esa es la historia de Iker. A sus siete años y con una parálisis cerebral, el de Villanueva de Bogas, Toledo, es un fan incondicional del Villarreal y lo es por... Por... Manu. Manu e Iker se conocen desde hace tiempo. La admiración entre ambos ha llevado a conectar sus familias. Siempre lo anima, cuando lo operan lo llama, lo felicita por su cumpleaños. Y ya te digo, que él nos da a nosotros mucho más que nosotros a él. Se conocieron tras aparecer Iker en televisión y decir que su ídolo era el 14 Groguet. El sábado volvió a acudir al Estadio de la Cerámica para animar al equipo de su corazón. Chicos, no os preocupéis, confiad en vosotros. Si necesitas un extremo derecho, me tienes a mí. Sería, hombre, ganar al Atlético sería muy grande, ¿eh? ¿Cómo lo vivirías tú desde la grada? ¿Qué, cómo? ¿Saltando, botando? Bueno, ya lo verás. Y así lo vivió. Sufrió cuando su equipo perdía. Pero, va a perder tiempo. Pero nunca dejó de animar. ¡Aguien, gané, 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 gané. Y tras el partido, Iker se acercó a ver a Manu, para darle como su amigo que es, un regalo de cumpleaños por los 27 de Trigueros. ¿Dónde, Iker? ¿Qué tal? ¿Eh? Un besito. Felicidades. Sí, por mi cumple, ¿no? Y te hemos traído dos regalitos. Y los dos mejores, ¿eh? ¿Y cómo lo ha hecho Manu hoy? Genial. Genial. Un besito. Genial. 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 Genial.